El número de personas en situación de calle es cada vez mayor y desde la Iglesia Cristiana Rey Jesús, Amor en Acción y el merendero Tazas Vacías se está realizando una campaña para este invierno. Estamos arrancando con una colecta solidaria que tiene que ver con nosotros lo que queremos, en conjunto Tazas Vacías y la Iglesia Cristiana Rey Jesús y a su vez un grupo dentro de la Iglesia que se llama Amor en Acción, estamos proyectando armar bolsas para dormir para la gente de la calle, o sea la que está en situación de calle, que generalmente ya hace más de un año que asistimos, pero bueno, ahora queremos dar un paso más y ayudarnos con esto que es tan crudo el invierno, ¿no? Y bueno, vimos de un grupo que hace estas bolsas de dormir que son impermeables y nosotros queríamos agregarle algo más, queríamos que esto sea también para abrigo, que los ayude a pasar la noche pero que sea calentito. Entonces surgió la idea de en conjunto con la Iglesia poder pedir colaboración, ya sea a los miembros de la Iglesia, a la gente que colabora con Tazas Vacías, pero también a la sociedad en general. Estamos pidiendo muy poquito, es lo que se tira. Nosotros necesitamos los sachets de leche o yogur vacíos, también ahora nos tiraron el dato de que también podemos usar los envases vacíos de la comida para los perritos y los gatitos, esa que todos tiramos, también la podemos reciclar para este fin. Y bueno, también ropa de abrigo, la que ya no se usa, por eso apuntamos a todo reciclado, lo que ya no se usa, lo que decimos, esto yo no lo puedo donar porque se me rompió, nosotros lo podemos usar y ayudar a aquellos que la están pasando mal. ¿Cuántas personas hay aproximadamente en situación de calle hoy? Y en situación de calle en Santa Fe hay más de 50 personas, nosotros apuntamos, tratamos de ser realistas y apuntamos a hacer 20 bolsas de dormir, pero bueno, si podemos llegar a todos, la verdad que va a ser una bendición. ¿Están necesitando voluntarios también, aquellos que quieran ayudar? Sí, nosotros pusimos, hay un ítem donde dice que aquellos que tengan máquinas de coser y quieran sumarse también van a ser bienvenidos. Quienes tengan máquinas de coser también pueden colaborar en la confección de las bolsas de dormir. El objetivo es realizar por lo menos 20 bolsas. La realidad que vemos es la que todos ven, sinceramente se ha incrementado, vemos la necesidad que hay y esa necesidad nos moviliza como iglesia, no solamente a llevar una palabra de fe, de esperanza, de amor, sino también a ayudar. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta y entendimos de que estamos saliendo llevando alimentos, todos hacemos todo lo que podemos hacer en la parte social para ayudar al más necesitado puntualmente desde el amor y puntualmente desde la empatía, que en estos últimos tiempos, tristemente, no se ve tanto. Entonces entendemos que este es un tiempo, como dijo Jesús, somos más bienaventurados en dar que en recibir.